¿Qué es la planta de RON? Estamos en nuestra planta de RON recibiendo una visita de los representantes de Amunafro y de los alcaldes del norte del Cauca y de Jeffrey Sachs, que es un asesor de Naciones Unidas que trabaja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les hemos contado cómo es la planta, les dimos una degustación del aguardiente que salía de nuestra planta y el olor que es a nuestra caña, a nuestra gente, a nuestra historia, a la resiliencia de nuestros pueblos es algo que ha dejado en ellos, marcado en el corazón, lo importante que es este proyecto no solamente para Santander sino para la región. Santander de Quilichao tiene el cultivo prioritario dentro de su plan de desarrollo que es la caña panelera. Producto de esa molienda, de esos trapiches de economía campesina, se da nuestro producto de agroindustria que es la panela en todas sus presentaciones y hoy con la instalación de esta planta de licores artesanales podemos también esos jugos y esas mieles de caña poderlas transformar en este RON Quilichao o aguardiente Quilichao. Hoy estamos desde la mirada y bajo la cofinanciación de la oficina del Alto Comisionado para la Paz en la planta de licores artesanales. Aquí tenemos varios procesos, tenemos el proceso de fermentación, destilación, añejamiento y empaque. Para nosotros es de vital importancia tener esta planta de producción de licor porque esto fomenta los cultivos de caña panelera y además de ello pretendemos dinamizar la economía local ofreciendo no solamente un licor que va a potencializar nuestra región en todos los aspectos y sobre todo en el turístico para poder posicionar este RON Quilichao y que sea de mucha aceptación tanto a nivel de los quilichagüeños como a nivel nacional. Nosotros como nortecaucanos nos sentimos muy alegres de que avancen proyectos productivos y que tienen que ver con la idiosincrasia, con la productividad de nuestra región. Hacer un RON artesanal, aparte con base en los aportes que le da la caña de azúcar en esta región que es productiva necesitamos el realce y darle toda la importancia porque el RON artesanal será una alternativa económica para el desarrollo de la región. Agradecerle inmensamente al medio de comunicación Proclama, agradecerle a Munajo por esta invitación que hemos tenido el día de hoy y especialmente al doctor Oscar Gamboa y al profesor Jeffrey Satt en el cual estamos hoy en el tema del RON artesanal para el norte del Cauca considero que es un gran potencial para generar empleo, para dinamizar la economía nuestra. Esta bebida nos permite a nuestra ancestralidad y a la gente nuestra poder distribuir sus productos para generar un licor que puede generar empleo y que puede generar grandes posibilidades para la gente nuestra en el departamento del Cauca. Considero que este ejercicio de emprendimiento, de generación de empleo, es de mucha importancia para toda la gente nuestra en la región. Sí, primero que todo felicitar a la doctora Lucy por esta hermosa planta. Este RON la verdad es, me lo degusté y me pareció muy bueno. Hay que seguir en el norte del departamento del Cauca impulsando esta clase de plantas, esta clase de emprendimientos, que primero que todo van a ayudar para la economía de nuestras regiones y también para generar empleo. Es muy importante, mi concepto la verdad es algo encantado, muy favorable, porque esto es lo que necesitamos nosotros en la región.